como estáis viendo en el nombre del streaming última hora rubén fernández lesionado y aquí está vuestro reportero madrid charasero para contar todas las noticias a ver realmente la noticia bueno el propio nombre te lo dice rubén fernández opera del brazo se pierde el gran premio del lomel pero realmente no dicen no dicen nada que se ha operado y estamos a leerla pero vamos a leerla tanto en ray twist como en mq non board el bravo piloto gallego finalmente ha tenido que ser operado del brazo del brazo derecho vale y no podrá acudir este fin de semana lomel lomel donde es ya de por sí un infierno de arena lo que sumado a la actual ola de calor la cosa este fin de puede ser mucho peor infiernaco puro y duro infiernaco la verdad que hace un calor brutal y el lomel tiene que ser brutal no lo siguiente es lo único que dice de rubén vale pero si nos vamos a mq non board dice tres cuartos de lo mismo operado el brazo derecho tras su caída en lo que es en lo que vimos que se lo tuvieron que llevar al hospital y que no salió evidentemente el piloto español perdió el conocimiento y no estará este fin de semana el gran premio de bélgica del omel rubén fernández pasó por el quirófano ayer en madrid para limpiar el profundo corte que se hizo en los entrenamientos cronometrados del gran premio de república checa de la semana pasada vale este dice más ellos que no no lo he querido leer para leerlo aquí no lo había leído el gallego de onda perdió por unos segundos el conocimiento y por ello no podrá participar en una nueva ronda del mundial del gran premio de lomel este mismo sábado y domingo de este modo jorge prado será el único representante español en las categorías mundialistas este fin de semana vale pues por lo que nos dice aquí el quirófano ha sido para limpiar el profundo corte vale o sea que no hay nada roto ni nada a priori que pudiera claro yo al leerlo se pierde este fin de semana digo joder si lo han operado y todo digo pues tiene que ser poca cosa entre comillas para decir que se pierde un fin de semana vale y en el instagram de rubén es que no dice nada vale aquí lo que dice hoy pasamos por quirófano todo bien gracias a todos por los mensajes no dice más nada pero bueno si no hay nada roto no hay nada que a priori necesito una recuperación larga pues de lujo pues de lujo pues de lujo lo veremos en la siguiente hueso eso esperemos esperemos esperamos esperamos queremos verlo en la siguiente cómo está el tema para hacer circuitos mi padre tiene una tierra que se puede inundar y sería un llano grande de ocho y y y y y y y y y Gracias por ver el video.